Tiene la palabra el diputado Cristian Ritondo. ¿Cómo? Presidente, como ya no es cuestión de privilegio lo que acaba de tratar y me parece que lo que planteó el diputado propinante no tiene nada que ver con una cuestión de privilegio, hay discusiones políticas, se da en cualquier ámbito. Solo decirle que me parece muy bien, que espero que esta tarde cuando le llevemos para citar una sesión especial para tratar el tema nos acompañe, no queremos llevarlo a narices, solo queremos que lo que dijo acá, lo que dijo en la voz, lo que dijo por Twitter, lo que presentó en el proyecto, lo cumpla. Entonces no lo vamos a llevar a narices, pero venga con nosotros una sesión especial, así podemos derogar el decreto de necesidad de urgencia. Gracias, diputado Ritondo.